Hasta que llegó el señor Orale, orale que padre ¿Cómo están muchachos? Sentados, pero bien, gracias Que se mueran todas las mujeres Javier y yo nos calentamos Oyes, oyes ¿Cómo que Javier y tú se calientan? La comida Por entonces en la casa ¿quién va a barrer? Javier y yo barremos ¿Quién va a trapear? Javier y yo trapeamos ¿Quién va a hacer la comida? Javier y yo hacemos la comida ¿Quién va a lavar la ropa? Javier y yo nos lavamos ¿Quién va a planchar? Javier y yo nos planchamos ¡Huerco! ¿Qué? También quiere que planchemos Goja día, muchachos Todos los productores son iguales ¡La ropa! Lo más importante Lo más importante ¿Quién va a hacer a los chamacos? Javi No ¿Eh? Los chamacos Los chiquitines Los chiquitines Los chiquitines Los chiquitines Los que piden domingo o quizás jueves Esos méritos Espérame tan luchera Javier Por favor, dime cómo te llamas para que al menos te mande un saludo por nombre, ¿no? Con esos signos. Es árabe, ¿algo así? Dime si hablas árabe y tal vez podamos hacer este programa en ese idioma. Si no, ya te agarramos. Es que tuitearon, por eso estaba checando esto y le dije, lee el tuite que acaban de enviarnos. Este es de nuestros amigos artesanos de Tilcajete, San Martín Tilcajete. Claro que sí, estamos muy contentos de estar aquí contigo y qué mejor que compartiendo una rosca, ¿no? Efectivamente, la tradicional rosca de Reyes, ¿no? Un buen motivo, un buen momento, en compañía de aquí de las demás personas. El nuevo conductor, se los presento en toda la carrera. Rafa, ¿cómo te sientes de conductor? Muy bien, muy bien, fíjate, como que me va, ¿eh? Sí, 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 es lo que me doy cuenta. Como que te cuidas una vez. Cuida el puesto, ¿no? Así que quede claro que no son tamales, va a ser barbacoa, ¿eh? Barbacoa, por favor. ¿Y de la de Tlacolula? A ver. ¿Cuántos monos dijiste que le pusieron? No, a ver, ¿no lo dejaste por acá? No, o sea, a lo mejor ya te toca. Este, no, van los invitados, ¿no? No lo dejaste ahí, no lo dejaste ahí. Aquí está. La magia de la televisión. La magia de la televisión, no, no es cierto, no me tocó. No te hagas. Sí, Rafa, o sea, atraviesa, tú estás en tu casa, hombre. ¿Qué es esto, Ana? O sea, una receta que yo tengo, que estoy mal, ¿no? Que nada más estoy aquí, que estoy de adorno, ¿o qué? Pues sí, pues sí, pues sí. Lo bueno y lo importante es que a ustedes les gusta que uno se ría, ¿no? Ya no me voy a rir. Ok, vamos con los espectáculos, de paso por las estrellas y regresamos. Vamos con de paso por las estrellas, por favor. Vamos con de paso por las estrellas, lo mejor de los espectáculos. Este, que nos publiquen, qué rápido, porque nos tenemos el tiempo encima. Que nos publiquen, ¿por qué les gusta ver Entera TV? La primera persona que lo ponga ya, la primera persona, ¿por qué les gusta Entera TV? Por favor, si eres hombre, te sentirás mujer, si eres mujer, te sentirás... Si eres mujer, te sentirás hombre. Quiero pedirles una disculpa en nombre de mi compañero. Es más, quiero pedirles una disculpa en nombre de todos los nesteros del mundo. ¿Esto por qué? Porque suele pasar, ¿no? Que en algunas veces se cansan. No, pero esto es en el buen sentido. A ver, no es en el mal sentido. ¡Unos días en la Fox!